Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a una batalla de nuevo clasificatoria de Total War Warhammer 2, un 1 contra 1, un cara a cara, pero antes de emplear y disputar esta batalla, dejarme deciros unas palabras meramente importantes, porque resulta que ya sabéis que ayer subí una batalla de Warhammer 1 contra 1 y bueno, la gané contra un rival que era bastante malo y con una partida con lag. Bueno, recibí muchas críticas, a otra mucha gente le gustó la batalla, porque bueno, a mucha gente no le gustó la batalla, porque había lag, porque el rival era muy malo y decíais que no era una batalla para subir. Bueno, yo creo que siendo youtuber, que he sido representativo youtuber de Warhammer, con más de 50 gameplays de batallas 1 contra 1, batallas de todo tipo, espectaculares, igualadas contra buenos jugadores, creo que alguna batalla como la de ayer, tarde o temprano tendría que tocar, que no es malo subir esas batallas. Mucha gente defendió que el rival era muy malo, pero es que el lag que tenía el rival era el lag que tenía yo, lo cual no me sirve de excusa el lag, porque ese lag era completamente jugable. Y en las partidas, dicho por un comunicado de Creativity Assembly, el mismo lag que hay en la partida es el que tenía el rival, tanto yo como él. Aparte, el rival hubo acciones de suicidio por completo de, básicamente, jugadas y movimientos completamente de novato o de gente o de persona que es muy mala jugando a este juego. Lo cual no me sirve de excusa el tema del lag, porque hubo movimientos que le daba tiempo a reaccionar desde hace minutos, movimientos absurdos del rival. Entonces, lo que no podéis pedirme es que siempre suba batallas contra rivales buenísimos, como vuelvo a repetir, os veis a vídeos subidos o abajo a la lista de Warhammer 2 y tendréis muchísimas batallas de todos los niveles de Warhammer 2. Y es que os dije que no haría campaña con tal de subiros muchas batallas clasificatorias de Warhammer 2 y estoy cumpliendo con mi parte. Tenéis 3, 4 semanales, a veces 2, a veces 3, la media sale a 3. Y bueno, pues yo espero que al menos las esté disfrutando, porque yo al menos las disfruto. Así que sin más, estamos con los altos elfos, luchamos contra los Condes Vampiro, el ejército que tengo pura infantería, un ejército que quiero intentar destrozar a los Condes Vampiro en el cuerpo a cuerpo. Nada de unidades a instancia, de artillería, de dragones, nada. Ejército, digamos, que es como una roca, como una piedra que quiero que pase todo a mi entorno. Y bueno, pues aquí estamos viendo que este, bueno, este Condes Vampiro me ha hecho un spam de caballeros negros y Guardia de Túmulo. Impresionante, pero bueno, no va a entrar en debates en ese aspecto. La Guardia del Fénix la va a poner junta para ir a por todos estos caballeros negros. Pero menudo ejército tenemos ante nosotros. Guardia Tumularia pura infantería contra Maestro de la Spada de Joeth, que he dicho y he demostrado en muchos directos que son la unidad anti-Condes Vampiro de los altos elfos. Y bueno, esto es un auténtico reto para mí, ganar con los altos elfos a los Condes Vampiro no es nada fácil. Lo cual por eso he decidido también subir a esta batalla. Ya que me he pedido una batalla interesante, pues aquí la tenemos. Este rival nos ha hecho un spam masivo de caballeros negros y Guardia Tumularia, pero bueno, cada uno tiene una forma de jugar y hay que respetarla. Y nosotros tenemos de Lord a Tidion y por otra parte al Mago de la Vida. Vale, así que nada chicos, perdonad que me haya puesto en el sentido de que haya explicado esto al principio, pero es que me ha chocado. No sé si es que mucha gente que comentó es nueva en el canal, pero la gente que lleva tiempo en el canal, creo que sabéis de eso era la calidad de batallas que he subido. No se puede siempre pedir caviar, siempre tocar algún plato más flojo. La batalla de ayer me pareció interesante porque era un rival tan malo que dijo, hostia, pues esto puede quedar guay en plan, para que la gente vea los rivales que hay. No, es que tenía lag, no, perdona, hubo movimientos que es que ni con lag los puedes hacer. O sea, hubo movimientos completamente absurdos. Entonces, simplemente es eso. Por cierto, como van avances el rival, me lo como. Pero es que me lo como de una forma que como le haga esto, se la lío, pero... Se la lío, eh. Se la lío, vámonos, que se lo ha comido. Vámonos. Vámonos, vámonos otra vez. Ahí está, bueno, pues se han comido ahí el hechizo de los que habitan bajo tierra y el de despertar del bosque, que eso quita una barbaridad. A Tyrion lo ponemos por aquí, yo no soy tonto. Obvio, ponemos defensa. Juntamos a Tyrion ahí. Exacto. No me da ningún miedo que me carguen. Ningún miedo que me carguen. Porque esto está hecho para esto, ahí está. Cargamos por aquí, los voy a rodear por aquí. Ahí está. Vamos a hacer aquí. Y lo más está para el joel de aquí. Vale, perfecto. Vale, ya está los caeros negros rodeados. Cerramos por aquí. Ahí está. La maga la ponemos por aquí. Esto es para armadura. A Tyrion lo vamos a mandar cuerpo a cuerpo, que para algo lo hemos reclutado. Vamos a cerrar, vamos a cerrar la caballería. Bueno, el rival ha avanzado en croqueta con los dos ejércitos. Lo ha hecho como el culo. Es que yo, ¿qué queréis que haga? Esto es una paliza alto. Él fue impresionante. De momento, eh. Esto es Total War Warhammer. Aparte, el ejército que tengo es un ejército anticón de vampiro. Bueno, los caeros negros rodeados. Aquí está la guardia tumularia que la guardia rodea. Fijaros los sándwiches altos elfos, porque estos son sándwiches altos elfos en toda regla. Este hechizo que se va a volver a comer. Este hechizo me viene de perlas contra la contra es vampiro. Ahí rompo líneas, rompo unidades. Aquí los caeros negros rodeados de la guardia del Fénix, que es una unidad anti de caballería y anti unidades grandes. Y de maestros de la espada de joven que hacen daño, lo cual penetro armaduras. Hago daño a unidades grandes. Y aquí los caeros negros se van a ver rodeados, completamente descompuestos. Van a intentar salir, pero como estáis viendo, mi guardia del Fénix lo está evitando por completo. Aquí los lanceros se están perdiendo contra la guardia tumularia, cosa que es normal, ya que la guardia tumularia destroza a los lanceros. Pero estos maestros de la espada de joven que tengo en este flanco izquierdo están haciendo que puedan aguantar líneas. Lo cual, vamos a acabar primero con la caballería, que es lo que más me interesa. Es lo que más me interesa. Eso es. Vale, bueno. Estiramos líneas aquí. La caballería ya está descompuesta por completo. Ahí está. Vamos a dar defensa y liderazgo. Eso es. Y vamos a hacer aquí este hechizo que creo que me va a dar la batalla por completo. Sí, puedo decir que me va a dar la batalla porque esto que lo remonte al rival va a ser muy complicado. Ahí hacemos otro despertar del bosque que me está haciendo que las unidades se dispersen. Y luego, por supuesto, la moral de los contras vampiros se reduzca. Ponemos velocidad y vigor. Ahí está. Tirion ahí en mitad de las tropas sin ningún miedo. Que para eso está en el cuerpo cuerpo. Aquí está la guardia del fénix acabando con los caeros negros. Fijaos el circulito del sándwich que les he hecho. Vamos a ver qué tal. Vale, aquí vamos a rear por aquí y por detrás. Y con esto, maestro de espada de joven, vamos a acabar ya de cerrar el vínculo, ¿no? Lo que venga a ser la batalla. Vale. Bueno, cerramos aquí. ¡Guau! 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 ¡Perdonad! Que había un resfriadillo así tonto. Aquí en Valencia nos cambia de temperatura. Por la mañana calor, por la noche fría parece un desierto. Bueno. Esto es una batalla clarísimamente victoriosa. ¿Por qué? Básicamente se resumiría en que el rival ha hecho croquetas. Yo he hecho... Les he cerrado con las unidades. Y me los he comido. Los maestros de espada de joven son unos destroza con desvampiros. Fijaros que prácticamente no he perdido. Esto es una paliza. Esto es un sándwich alto elfo. Vamos, esto es un sándwich alto elfo. Y bueno, pues ya simplemente queda un poquito el late game y les voy a ganar. Y mirad, sinceramente, voy a jugar otra. Pero así en directo, en plan de gameplay. Ya que esta batalla ha sido corta, ¿vale? Vamos a jugar una batalla consecutiva clasificatoria. ¿Vale? Porque a ver si me viene a un comentario de... No, es que esta batalla... Yo esta batalla la subiría. ¿Por qué? Vamos a ver. Yo cuando grabo, ¿vale? Yo quiero dejar las cosas claras. Yo grabo una batalla, ¿vale? Entonces hay que ser natural. Y cuando en fin hay que ser natural, es... Tú grabas lo que sale. A no ser que sea una puta mierda de batalla. O que sea una batalla que se haya grabado mal por la calidad. Bueno, aquí está el ejército. La paliza. Sándwich alto elfo. Paliza espectacular. También mi ejército funciona mucho en el cuerpo a cuerpo. Y creo que se ha demostrado. Así que sin más, para no hacer el vídeo súper largo. Vamos a ir buscando la segunda partida. Vamos a volver a jugar con los altos elfos. Y sigo explicándome. Yo cuando grabo una batalla clasificatoria. Primero grabo, para que lo sepáis. La webcam por un lado. El marco por un lado. Luego tengo que renderizar el vídeo. Eso tiene su tiempo. Lo he explico muchas veces. Pero yo cuando grabo una batalla de Warhammer. Yo hago esto. Busco partida. Las batallas clasificatorias te encuentras a los mejores rivales. Hay mucha diferencia entre multijugador y clasificatorias. A vosotros os encanto. Os dije. No va a haber campaña. Pero va a haber un montón de batallas. Tenéis, como he dicho, tres o cuatro mínimos siempre a la semana. O intento si lo miras. Un dos contra dos. No, un dos contra dos no me apetece. Dos contra dos son para vídeos. Para batallas especiales que grabo. Quiero un uno contra uno. Quiero un cara a cara con altos elfos. Entonces, lo que estaba diciendo. Entonces. No siempre va a haber batallones. Esto es como un partido de fútbol. Hay partidos aburridos. Hay partidos más buenos. Hay partidos de más calidad y de menos calidad. Como en cualquier juego competitivo. Como en el LOL. Como en el Pug. Como en el Smite. El Dota. Hay partidas más amenas. Hay partidas más divertidas. Lo que no se puede siempre es subir al canal. Batallones. Porque tampoco queda. No sé. Creo que no queda del todo natural. ¿No? Siempre. Yo podría hacerlo. Pero no me gusta. Por eso subo derrotas. Porque si pierdo, pierdo. Si gano, gano. Y se acabó. Y no hay más. Altos. El Fosilvanos. Joder. El Fosilvanos. Un momento. Ahora sigo explicándome. Ah no. Reyes funerarios. Uf. Pues aquí voy a hacer otra combinación. Muy parecida a la de los Condes Vampiros. Mucho a Melee. Sí, sí, sí. Sí. Yo a los Reyes funerarios los trato mucho como Condes Vampiros. Lo que pasa es que aquí me pondría Leones Blancos de Gracia. Sí, sí, sí. O sea, tal cual. O sea, yo. Reyes funerarios van a venirme a Melee. La que habería juntar redes funerarios me puede servir y no. Lanzavirotes me pondría. Pues me saca. Claro, lo que me ha mío son sus apti. Podría sacar. Podría hacer esto que sería muy arriesgado. Buah, el príncipe porque me lo ha puesto. Teclis, hola. A ver, con su corcel de barba. Claro, me podría poner una príncipes dragón. Para ir a por una de sus sus apti. Que sé que me va a sacar. Guardia del Fenis. Podría también sacar Leones Blancos de Gracia. Guardia del Fenis. Príncipe dragón. Maestro de Espada de Espada de Jueves con Infantería. Podría sacar una. Y tendría otra de la príncipes dragón. Podría verse. Vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así. Me gusta la idea. Cuatro Leones Blancos de Gracia para aguantar líneas. ¿Vale? Los Maestro de Espada de Jueves para Infantería pueden sacar fuerte. Dos de Guardia del Fenis para unidades grandes. Y dos del príncipe dragón. Por Infantería. Nada de unidades a distancia. ¿Vale? Porque bueno, las pueden jugar de forma muy fácil. Lo voy a hacer de esta forma. Vamos allá. No hay más. No hay vuelta atrás. Es una opción. Es una idea. Es un complemento de ejército que vamos a ver si funciona. Y punto. Entonces, lo que estaba diciendo. Simplemente eso. Ahora grabo una batalla. Un tajón de vampiro. El rival. Pues, yo que sé. Es malo. Es bueno. Es que tampoco se puede juzgar a un rival en una batalla. Porque es a no ser que haga movimientos que digas. Hostia, no. Es que este es malo de cojones. Pero tampoco me parece bien juzgar a un rival por una batalla. Porque yo he tenido muy malas batallas. Yo he tenido en directos batallas que un suscriptor me ha llegado a pegar. Paliza. Y digo, hostia, que paliza me ha dado. Pero es que eso forma parte de todos los juegos competitivos. Y a mí este me parece un juego competitivo. De hecho, ya sabéis que lo que lamento de Total War Warhammer 2. Es la poca vergüenza que tienen de no poner un digno multijugador. Un digno competitivo. Un sistema de rank. Un sistema de recompensas. Del que ya sabéis que me he quejado yo, Hugo Tester y muchos youtubers de Warhammer. Que no tiene este juego con el potencial que tiene el competitivo. Que lo tiene. Y lo sabéis más que de sobra. Es un juego que tienes mil combinaciones. Que pica mucho. Que cada partida intenta superarte. Que tienes tu facción. Que cada facción es un mundo. Y no potencia el competitivo de este juego. Otra mucha gente valoró el vídeo de ayer. O sea, ya os digo que a lo mejor de 100 personas hubo 10 que se quejaron. Pero ya esas 10, pues yo me gusta hablar con ellas. Y comunicación en este canal. Sabéis que lo que priorizo es eso. Y siempre lo digo. Leo todos los comentarios. No los contesto a todos. Porque sabéis que voy que no paro con 3 canales. Que estoy que no paro. Encima estos días he tenido días personales muy duros. Ha pasado algo muy gordo en lo personal. Lo puse en Twitter. No voy a decirlo por vídeo. Ya sabéis en Twitter. Si queréis conocer que hago mi día a día. Pues ahí lo digo. Y bueno, a ver un momento. Voy a dar mi mensaje. Vale. Bueno, que comience la batalla. Segunda batallita. Ahí vais a tener dos batallas. Clasificatorias con altos elfos. Una en victoria. Porque creo que el ejército que tenía era muy poderoso en un tarot que me ha venido. También hemos hecho el sándwich bien. Y también el rival. Es obvio. Que ha avanzado en croqueta. Lo ha hecho como el culo. Es obvio. Más que claro. Vamos a segunda batalla. Contra reyes funerarios. Vamos a ver qué tal. Una facción muy difícil. Voy a ir dándole a empezar. Este por aquí. Este por aquí. Y esto, más que claro, por aquí. Más todas para dejar detrás. Y el teclis por aquí. Así que por mí y yo comenzamos la batalla. Y vamos a ver qué nos saca el rey de funerario. Bueno, básicamente la explicación de ejército. ¿Cuál es? Leones blancos de gracia. Aguantar líneas. Tienen perfora corazas. Ya sabéis, los reyes funerarios tienen muchas unidades grandes. Tienen muchas unidades que nos pueden hacer mucho daño al cuerpo. Cuerpo. Que aguantan mucho. Algunas. ¿Vale? No todas. Y necesitamos perforar esas corazas. Y luego necesitamos aguantar muy bien las líneas. Cosa que hacen los leones blancos de gracia muy bien. La golea del fénix. Pues me saca una necrosfinge. Me saca golems. Me saca caballería. Todas esas unidades que tememos de los reyes funerarios. Y lo más es que esto es para dejo. Es para fortalecer líneas hacia adelante. Así que. Vamos rápidamente. Los químicos de dragón los vamos a poner por aquí. Que no me los ha visto. Y vamos a ver qué tiene el rival. Bueno, tiene un golem. Escorpión. Usaptis cuerpo-cuerpo. Tiene por aquí Arqueos Esqueleto. Y más Usaptis cuerpo-cuerpo. Tiene muchos Usaptis cuerpo-cuerpo. Vale. Y evidentemente más unidades escondidas que vais sacando durante la batalla. Que iremos viendo este mapa. Es un mapa que he jugado mucho. Bastante, de hecho. Y es un mapa muy hijoputa. Por la colina. Bueno, la rampa esta que le digo yo. La rampa de Gandalf, ¿no? Me recuerda un poco a... La llegada al alba. Mira al este, ¿no? Y sale ahí el rey. El señor Gandalf con Eomer. En la ayuda de... Ay, qué película. Bueno, madre mía. Otra... Esto qué es, tío. O sea... Una, dos, tres, cuatro. O sea, tú imaginas... Mira que ejército me saca este tío. Cuatro Arqueros. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Arqueros Esqueleto. Un Arca de las Almas. Dos Usaptic, cuerpo, cuerpo. Y la Gran Reina Calida. Qué combinación más... Bueno, evidentemente... Los Príncipes Dragón van a ser la clave de... De intentar ganar esto. En el sentido que esto está muy... Lo veo muy jodidos. O sea, la combinación tiene pinta de ser una combinación muy fuerte. Encima me pilla colina. Tómate los cojones. Pues ya sé lo que va a ser clave, ¿no? Va a ser clave... Los Príncipes Dragón. Va a ser clave los Príncipes Dragón. O sea... Eso va a ser la clave de esta batalla. No hay más. No hay más. Si subo la colina antes, mejor. Venga, vamos. Vale. A ver... Se esconde por aquí. Esta combinación de ejército... Es que tiene pinta de ser la típica. La típica... Este tío sabe lo que hace. Eso es más que... Eso es más que claro, vamos. No hace falta... Si me espera aquí, mejor. Porque si me pilla en colina... Peor. Yo creo que no se mete en el bosque porque sabe que ahí... Es que este tío es listo. Pues ya os digo que los Príncipes Dragón es lo último que voy a usar. Ya me viene el Arca de las Almas. Encima la Guardia del Fénix va a mandarle a atacar. Míralo. Sí. Y encima... No me ha dado, ¿eh? No me ha dado ni una. Yo creo que... Claro, es que en el cuerpo a cuerpo le voy a destrozar. Pero claro, llega tú al cuerpo a cuerpo con este ejército. Vamos a ir ya para allá. Yo creo que la idea que... Yo creo que la idea de este ejército de él... Es... Rollo... Que él... Como que con los golems me quieren torpecer. Que es lo que está haciendo. Los Usapti protegen a los arqueros. Es que es lo que me da pinta, ¿no? Es en plan... Ese ejército es bastante curioso, ¿eh? Y ahora se meten aquí en la melee. Eso es más que claro. Lo que está claro es que aquí la clave tiene que ser el Príncipe Dragón. Eso está más que claro. Encima me pilla aquí en Colina. Ya se acabó ya. Porque esto hace un chollo. Lo ha hecho tarde. Se les adelantan las tropas. Ahora sí. Fijaros como ha caído. Ahí vamos, vamos, vamos. Eso es lo que quería hacer él, ¿ves? Estaba claro. Eso es lo que quería hacer él. Estaba claro. Eso es lo que quería hacer él. Vamos, vamos. Conseguimos montando a montar el golem. Vamos aquí atrás. Y ahora hago el hechizo. Ahí está, vamos. Vamos, vamos a avanzar. Vamos, bien. ¡Uole! Ahí. Claro que sí, perfecto. Ahí está. La moral se va a la mierda. Hay que avanzar con los pin... Os lo he dicho. Los príncipes dragón iban a ser la clave. Os lo he dicho. Os lo he explicado varias veces. Echamos poción porque la moral se puede ir a la mierda. Evidentemente los goles no tienen nada que hacer. Mira, mira, mira. Por aquí vienen acechantes sepulcrales, ¿eh? Cuidado. Vale. Seguimos avanzando, vamos. Seguimos avanzando, seguimos avanzando. No tenemos que dejar si se reorganizan. Estamos jodidos. Es lo que no podemos dejar hacer. Más tapa de juez por aquí. El golem, claro. El golem contra los leones blancos de gracia. Y los otros están jodidos. Tenemos que seguir avanzando. Claro, lo que estamos haciendo. No dejar de respirar. Es lo que hay que hacer. No dejar de respirar. Vale, vamos a poner aquí... A este lo vamos a dejar inútil. Vamos. Eso es. No, este lo va a mandar aquí. A este lo dejamos inútil durante la batalla. Cuidado, Teclis. Menos mal que me lo he subido a su corcel. Vale, aquí el golem blanco de gracia. Y por aquí a los usatis que los va a invocar. Ahí está. Este golem lo dejamos inútil. Vamos a acabar con este golem. Que nos está dando bastante por culo. Teclis por aquí. Vamos, nos vamos con Teclis. Ahora, ese golem ya ha vuelto. No pasa nada. Vamos a poner este hechizo. Mandar de la muerte a estos. Que pueden ir bastante bien. Los acechantes sepulcrales me pueden hacer bastante pupa. Y me da un poquito de... Vamos a hacer aquí... Daño por armas. Que nos puede venir muy bien. Y defensa de cuerpo a cuerpo. Vamos a bajárselo a los usatis. Ahí está. Nos puede venir muy bien esa... Esa bajada de cuerpo, cuerpo y defensa. A los usatis nos puede venir muy bien. Vale, el golem blanco de gracia por aquí. Ahí está. Perfecto. Teclis detrás mandando. Vamos sacando con sus unidades. La guardia del fénix que está siendo gran protagonista. Los príncipes dragón que he dicho desde un principio. Que iban a ser clave de la batalla. Aquí está el Lord. La gran lina cálida. Vuelve a unas tropas mías. Aquí están... Bueno, aquí está la guardia fina destrozando al guay del escorpión. Destrozando a los acechantes sepulcrales. Teclis, como digo, subida a su corcel. Clave. Aquí está la guardia del fénix. El príncipe dragón es la clave. Y luego los maestros Padejoez. Que han ayudado mucho a empujar líneas. Pero sobre todo los leones blancos de gracia. Han sido la base de este ejército. Y creo que nos vamos a alzar con otra victoria. Para los altos elfos. Dos de dos. No quiero celebrar nada. Esto es Total War Warhammer. No lo olvidemos. No lo olvidemos. Que esto es Total War Warhammer. Guardia del fénix. Aquí. Vamos a acabar con este. Por aquí. Tenemos ahí un mandado de la muerte. Que puede venir muy bien. Guardia del fénix para apoyar este golem. Los príncipes dragón que siguen dando guerra. Van a cargar por aquí. Nos quedamos a Melee. Vamos a poner por aquí. Pero es defensa y cuerpo a cuerpo. Echamos una poción a Teclis. Para que esté siempre a tope de vida. Y aquí ya están atacando a Melee. Los leones blancos de gracia vuelven. Contra a su Sabti. Vamos. Que esto si todo va bien. Puede acabar en victoria. Si no ocurre nada. Raro. Si no ocurre nada. Raro. Esto es Total War Warhammer. Recordemos esa mítica frase mía siempre. Vale. Por aquí. Este está ya luchando. Aquí acaba el golem escorpión. Mandamos a la guardia del fénix restante a lo que queda. Y se va a quedar. Si todo va bien. En principio. La reina calida contra los altos elfos. La reina calida contra el mundo. Pues su ejército ha perecido. Ante los altos elfos. Porque se han hecho las cosas bien. Este rival malo no era. Pero le ha fallado el ejército. No hay más. Le ha fallado el ejército. Yo creo que lo ha hecho bien. Ha sido la clave de los príncipes dragón. La clave de los príncipes dragón. Porque hemos empezado muy mal la batalla. Con esos arqueros esqueletos. Haciéndome tanto daño a la infantería. A los golem ahí. Por ahí. ¡Victoria! Para los altos elfos. Dos de dos. Dos de dos. Primera victoria. Segunda victoria. En directo. Sin parar el gameplay. Lo habéis visto. Lo habéis contemplado. Habéis visto cómo me he escogido el ejército. Dos batallas clasificatorias seguidas. Con altos elfos. Yo creo que habéis tenido buen menú. Y buena dosis de batallas clasificatorias. Creo que os lo merecíais. Creo que me lo pedíais en los comentarios. Y yo siempre. Repito. Siempre. Escucho a mis seguidores. Siempre. Y nada. Y simplemente eso. León y blanco de gracia. Pocas bajas. No tenían mucho daño. Pero más sirve para montar líneas. Lo guardia del fénix. Y lo príncipe dragón. Lo que os he dicho. Las dos claves de la victoria. Los hechizos de Teclis. Muy buenos. Esa llama del fénix. Con toda esa línea de arqueos esqueletos. Se ha hecho que la moral se destroce. Y ahí se ha desplomado su ejército. Y hemos hecho focus en las unidades correspondientes. Así que sin más. Dejadme un buen comentario. Un buen like. Decidme qué os ha parecido la dos batallas. Con cuál os quedáis. Cositas. Cositas que también os he comentado. Como he dicho. Si queréis seguir viendo batallas de Warhammer. Vais a tener. O ya habéis tenido dos. Porque lo habéis ganado. Lo habéis merecido. Si os gusta que haya grabado dos seguidas. Dejádmelo también saber en los comentarios. Para intentar. En vez de algún día grabar una. A no ser que sea una muy épica. Pues oye mira. Echamos una. Vamos a echar dos. Y grabar dos. Si os interesa esto de grabar dos. Decídmelo. Dejádmelo saber en los comentarios. Yo os escucho. Y los subiré. Así que espero que estas. Por fin nos hayan gustado. Y si no os ha gustado la primera. Os ha gustado la segunda. Y si no os han gustado las dos. Pues joder. Pues no sé. Pues grabaré más. E intentaré subir alguna que os guste. Pero bueno. Como siempre digo. Esto es como el cine. No llueve a gusto de todos. Pero yo. Eso que no es que para duda. Siempre grabo con toda la felicidad del mundo. Y con todo el amor. Y espero depositarlo siempre. En todos vosotros. Habrá más. Habrá menos. Pero siempre tendréis esos vídeos. Un abrazo. Y hasta la próxima. Warhammeros. Chao chao. De parte. Besito. Hasta la próxima.